Hola Ivana, hola Orlando, ¿cómo están todos? Yo me encuentro en Santa Teresita, en la peatonal, entre calle 35 y... Estábamos en 35 y 2, pero bueno, nos fuimos caminando para este lado, para el otro lado, desde el parador. Para bueno, vamos a hablar un ratito con la gente, porque hoy es fin de semana largo de carnaval, comenzó hoy, viernes, va a ser viernes, sábado, perdón, sábado, domingo, lunes y martes, así que vamos a charlar un poco con la gente para que nos cuenten por qué Santa Teresita, por qué este fin de semana largo y qué van a hacer, ¿no? Porque queremos saber cuáles son los planes que tiene la gente. Dale. Así que bueno, estamos en vivo para Canal 11 de la Costa, ¿cómo están? ¿De dónde son? De Buenos Aires. Cuéntenos, ¿desde cuándo llegaron? ¿Cuándo llegamos? Miércoles. El miércoles. ¿Aprovecharon este fin de largo para venir a la costa? Sí, obvio. Hace 10 días que estamos. Qué color, qué. Ese color no es de ahora. Se los ve, se los ve bronceados. Ese color no es de hoy, ¿eh? No. Los primeros días estaban muy lindos y después del sábado medio como que se empezó a descomponer el tiempo, pero bueno. Ay, qué pena. Bueno, está hablando de lo que pasó con el tema del tiempo, ¿no? Ahí está. Ahí está. No sabemos si los que vienen a este fin no lo pueden llegar a tener porque va a estar nublado. Ay, no me da. Ya ves cómo es la costa. La costa es así. A veces te toma lindo día, a veces no. Puedes fallar. Bueno, dale, bonita. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Claro, porque hoy estuvo nublado, mañana va a llover, entonces ese color no creo que todos lo puedan tener. Exacto. Igualmente ya el domingo pronostica que vamos a la playa, así que es alentador. Vamos a ver si podemos charlar con otra familia. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos en vía para acá, la costa. ¿De dónde son? De... ¿De dónde? González Catán. Ah, se olvidó. Bueno, ¿y cuándo llegaron? El lunes. ¿Y aprovecharon este fin de largo también para completar las vacaciones? No, volvemos mañana, el domingo a la mañana. Y bueno, ¿pero tenés fin de largo en tu trabajo? ¿Tenés feriado? Sí, sí, los dos días. Bueno, ¿vas a descansar un poco en casa de las vacaciones? Sí, más o menos. Bueno, bueno, muchas gracias. Chao, chicos, muchas gracias. La gente aprovecha esos dos días por ahí también para descansar, lavar ropa, ¿no? Sacar la arena de todo lo que te queda. Porque después necesitas vacaciones de las vacaciones. Exacto. ¿No? Claro, porque capaz te tomaste vacaciones y no tenés tiempo de... Ya el otro día tenés que ir a trabajar, no lavaste ropa, no ordenaste la casa. Horrible, horrible. No pudiste la fiesta, no pudiste hacer nada. Sí, totalmente. Así que bueno. Hola, chicas, ¿cómo están? Estamos en vivo para el Canal 11 de la Costa. ¿De dónde son ustedes? De Adrogue. ¿Cuándo llegaron? Antes de ayer. Ella vino a visitar ayer porque es mi prima. ¿Y aprovechan este fin de largo para, bueno, aprovechar más, alargar las vacaciones? Sí. Sí. ¿Y qué van a hacer? Cuéntenme. Ahora vamos a pasear un rato esperando que venga mi viejo, estoy con mi abuela y mi prima y mi hermano. ¿Boliche? ¿Las chicas? ¿No, no? ¿Y qué van a...? Cuéntenme, claro, van a salir a bailar, van a... ¿Qué van a hacer? No, no, vamos a ir a comer un rato. Y a pasear un rato por acá. ¿Y vos qué? Cuéntame, ¿qué planes tenés? Nada. Salí y disfrutamos, nada más. Vacaciones. ¿Fuiste a la playa o has ido a la playa? Sí. Sí, bastante. Sí, hoy fuimos a la tarde un rato a broncear, no estuvimos mucho tiempo en el agua. Lo que pasa es que cuando está así, medio nublado, el agua está calentita, todo, estuvimos un rato largo ahí. Pero bueno, aprovecharon el día full a pensar que está nublado, ¿no? Sí. Claro. Buenísimo. Chicos, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Son chiquitos. Están medio frescos, ¿eh? Me parece que eran más chiquitos de lo que parecían, ¿no? Sí. Claro. Les pregunté boliche, digo, lo que darían por tener esa edad. Está medio fresco, digo, por chicos, así, así. Me parecían más grandes las nenas, pero no, son chiquitas. Muy mucho bien. Eran peques, eran peques, muy bien. Hay un poco de viento, pero está agradable el tiempo, la verdad, no hace tanto calor, circula bastante aire, que era algo que no estaba pasando. Ahí está el bowling, cómo me gusta ese bowling. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos en vivo para Canal 11 de la Costa. ¿Se quieren acercar? Cuéntenos de dónde son. Yo soy de Corrientes. Muy bien. De Corrientes, qué lindo. ¿Y por qué le llevó a Santa Teresila para pasar? Sí, ella ya conocía, es mi hija, entonces este año quise venir con ella. ¿Y se escapó del carnaval, que el carnaval de Corrientes es muy famoso? Sí, no, ya estoy ya jubilada para el carnaval, porque ya no es. Prefiero venir a disfrutar con las nietas. Ya había muchos carnavales. Cuénteme, ¿qué planes hicieron con las nietas? Y fuimos a la playa, estuvimos, les llevamos a los juegos. Y bueno, también obras de teatro, fuimos a ver dos. Ah, gasto bastante la abuela, ¿eh? Todo infantile, por supuesto. Ya esa es mi vida. Jubilada, entonces ahora a disfrutar con las nietas. ¿Las nietas están contentas que están con la abuela? Sí, re contentas de estar con la abuela y encima en este hermoso lugar. ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora de Santa? Y nada, la playa, que es familiar y nada, en sí todo es hermoso. Y ahora la noche, ¿qué van a hacer? ¿Me van a contar? Cuéntenme vos. Vamos a ir a comer y después por ahí vamos a la Casa Encantada. Ah, mirá. Bueno, muchas gracias. Amo la Casa Encantada. Gracias. Amo. Amo la Casa Encantada, Mariela. El que va a quedar encantado es el dueño del auto ese que no va a poder sacarlo. No, no, no conozco. La Casa Encantada. No conozco. Chicos, tienen que conocerla. Está todo inclinado. Está en la dosis y treinta y ocho. Se escapó de los carnavales de corrientes, la señora. Se escapó de los carnavales de corrientes, Balanera Santa Teresita. Bueno, acá también tenemos, vamos a tener carnavales y vamos a tener corzos y todo, así que. ¿Vas a ponerte las plumas? Hola, chicas, ¿cómo están? Estamos en vivo para Canal Anza de la Costa. Ah, ¿yo? Las plumas. No. Hoy arrancan en San Clemente, ¿eh? Sí, yo la quiero ver a Mariana con las plumas. Hoy arrancan en San Clemente. Exactamente. Hoy arrancan, van a estar viernes, lo mismo, viernes. Es sábado, domingo y lunes, imagino, ¿no? Sí, ahí está, la completa. ¿Estás? ¿Todo bien? Un hincha de Racing. ¿Vos juega a Racing, decíles? ¿Hincha de Racing sos? ¿Qué vamos a ver el partido de quién? El Racing. ¡Qué amor! ¿Cuándo juega a Racing? ¿Ahora? Sí. ¿Y vos por qué más hinchar? Ah, ¿y por vos? El Racing. Claro, por boca. Yo soy de San Lorenzo, ¿eh? Bueno, no, nos vamos. Chau, decíles. Yo soy de San Lorenzo. ¿Quién es San Lorenzo? Te pregunta. Recién atrás tuyo también pasó un hincha del lobo. Jugamos en un ratito. ¿Qué hace por ahí? Debe estar buscando dónde mirar el partido. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en vivo para Canal 11 de la Costa. ¿Me quieren contar de dónde son? Eh, de Marlo. Y cuénteme, ¿cuándo llegaron? El sábado pasado. Sí, los veo con tan bronceados. Sí, sí, el sábado pasado. Y bueno, no van a aprovechar esto. Bueno, comenzó el fin de largo incluso para la señal del teléfono. Para la señal también. Bueno, pero bueno, ahí llegás a casa y vas a poder descansar un poco. Sí, exacto. Mientras estabas haciendo la nota te vi, hija, y es costa. Sí, todo bien. ¿Vas a hacer función? Sí, vinimos a hacer función, pero siempre antes de la función a mí me gustaron un poco. Dale, es a dar una vueltita por la ciudad y ves que gente hay. Pero hay muchísima gente sorprendida por eso. Y se viene el fin de largo y qué mejor que ir al teatro a ver una función, ¿o no? Claro, estamos a las 22 en el minero de Armacoste, es Atlántico, o sea, mejor no podía salir el título. Sin espoilearnos nada del espectáculo porque no queremos decir nada. Contanos un poco de qué va a tratar algún adelanto. No, es un espectáculo, son mis monólogos y cuento la historia de mi vida, cómo llegué a los medios, cómo conocí a Santi, cómo conocí a Lizy, cómo empecé a trabajar en la tele, en el teatro. Mi infancia en Córdoba, después hay un bloque de poesía muy bonito. No, la verdad que es un espectáculo muy divertido, 100% risa, para disfrutar y para pasarla bien. Buenísimo. Y estos que estás recorriendo Santa Teresita, ¿qué es lo que más te viene gustando? ¿Y qué es lo que más te gusta de la costa? No había vuelto desde la pandemia, no había vuelto. Entonces es como volver a ver a la ciudad, por suerte, como muy activa, con los negocios abiertos, con gente en los bares, cenando ya temprano, tomando algo. No sé cómo habrá sido el día de hoy, si tuvieron playa o no, porque yo vengo de Gessel y allá llovió, así que no hubo playa. Pero lindo, lindo, lo veo bien, lo veo muy activo, hay bastante gente. Bueno, buenísimo. ¿Recordamos el horario y el lugar del espectáculo para que la gente vaya? Ahora, hoy es viernes, sí. Hoy es viernes a las 10 de la noche en el Teatro Atlántico, hacemos Costes Atlántica. Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que inesperado cómo terminó este móvil, pudimos charlar con Costa un ratito, quien nos contó de su espectáculo, así que qué mejor cierre que este, ¿no? Impecable. Ahora Costa nos está sacando fotos un ratito con la gente. Impecable, Mariana. Y además cada vez se está llenando más de gente a la petonada. Claro, porque encima de las cámaras es como que se mueve la atención a la gente. Pero claro, y aparte nada, qué lindo, ¿no? Que se vaya a pasear un ratito antes de la función, empiezan un ratito la función y ella está paseando, habla, por supuesto, de una artista que ya la tiene atada, digamos, y por supuesto de lo cómoda que se siente en Santa Teresita. Así que, bueno, excelente móvil, Mariana. Y, bueno, vamos, de paso promocionamos un evento de la Costa. Gracias, ¿eh? A vos, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de semana.